Sufrir un problema con el número de bastidor troquelado es algo muy habitual. Al comprar, por ejemplo, un vehículo importado, puede que éste no disponga del número grabado. Si sufrimos un accidente o nuestro coche es antiguo, puede que la zona del número de bastidor se vea afectada. El retroquelado de este elemento está tipificado como reforma y es un proceso relativamente sencillo. Lo primero es cursar un expediente de retroquelado. La asignación del nuevo número se concederá una vez se complete el expediente administrativo autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Este ente propondrá una fecha para el mismo y comunicará dicha circunstancia al interesado. Se deberá identificar el lugar donde quedará troquelado el nuevo número y, si es posible, se tendrá en cuenta el lugar indicado por el fabricante. Si no fuese posible, se deberá elegir una zona del bastidor o estructura autoportante que permita obtener una huella clara. Se deberá comprobar que la nueva zona no esté sometida a un desgaste irregular como consecuencia de la utilización ordinaria del vehículo. Es obligatorio informar al titular del vehículo del lugar elegido. En la diligencia del retroquelado sobre la ficha técnica del vehículo se indicará de la manera más precisa y escueta el lugar donde se ha troquelado el nuevo número, haciéndolo constatar en el libro de registro de retroquelados. Cada una de las estaciones ITV autorizadas dispondrá de un libro registro en el que deberán ser anotados la totalidad de los retroquelados que ésta lleve a cabo. Será como los usados en contabilidad, de tamaño folio, con 100 hojas inamovibles y numeradas. Cada libro será diligenciado, sellado y firmado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas antes de comenzar su utilización, para lo cual la primera hoja quedará en blanco. Por cada expediente de retroquelado finalizado se cumplimentará una hoja del libro de registro. Los documentos que conforman el expediente serán archivados convenientemente por la estación ITV, quedando a disposición del personal autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas para su verificación.